¿Y nunca has dado argumentos ni pruebas de que el arbitraje le haya ayudado o haya complotado para que el América fuera campeón? Nada más, hablas el América. A ver, arbitraje. ¿Qué pasó, mi amigo? Alvarito, vete el fútbol de espaldas. Vete el fútbol de espaldas, Alvarito. ¡No, papá! Jaime, presenta tu renuncia, aunque sea de manera moral. ¡Has fracasado, papá! ¿A usted por qué le va a un equipo pequeño? Usted no tiene idea de lo que es. Usted no tiene idea, Jorge Ramos, de lo que es ir la Cruz Azul. ¿Te encargo qué? Deja de encargarme cosas. Yo soy talento. Yo no me debo de preocupar por nada. Yo no, Álvaro. Así es mi whatever. Chingado. No digas pendejada, pinche Faitelson. ¿No eres el whatever, cabrón? No digas pendejada, pinche Faitelson, con barba. Bájame aquí a la escena, güey. Yo pensé que eras el whatever, cabrón. Si no... ¡Ay, chingados! Ya toda la vida mirando al whatever y estoy... Tú no eres el whatever, cabrón. ¿Ya te robas las frases del whatever o ya no? Ese no, ese no era yo. ¿Sabes cuál fue una que era muy buena? ¿Cuál? Cuando había alguna desgracia en algún resumen deportivo, no sé, alguna falta, algo y yo me estaba... ¡Casandra! ¡Ya lo vieron, señoras y señores! ¡Alvaro Morales, al volante con el escorpión dolar! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Póngase de pie porque ya va a aparecer el verdadero dios de todo el internet! No, mames, yo nunca pensé que iba a subir un güey más gritón que yo, cabrón. A mí, ¿sabes qué me sorprende? Conozco un primo tuyo, el Alex Montiel, güey. Ah, ese güey sí es una verga, para que... Me dije yo, ¿cómo haces tú para la voz que tienes? Porque sí gasta, cabrón. O sea, sí gasta, esa madre sí gasta, cabrón. Sí, pero tenemos técnicas, tenemos técnicas, cabrones, los dioses como yo, para, pues, narrar lo que sea. Te voy a enseñar a narrar un día, güey. Skorpionitsky-Doransky. ¡A huevo! ¿Cómo estás, pinche Álvaro? Bien, hermano, tú, qué peces. ¿Con quién te has peleado últimamente en los últimos cinco minutos? Este, mira, no te prometo que contigo no lo haga, cabrón. Para los que no estén acostumbrados a seguir narraciones mediocres y todo eso, les platico. Álvaro Morales es un pinche cronista deportivo. No sé, aquí subiste el top, papá, ¿eh? Es un pinche, ¿cómo te defino? ¿Cronista, comentarista, periodista o payaso? Mira, no, pues mira, puedes ponerme comentarista, preacher, lo que se te dé tu gana. Joder, preacher, güey. Preacher, güey. Preacher, güey. Como comentarista deportivo, si tú quieres. No. Todo menos periodista, porque todo el mundo dice que son periodistas y cuando les preguntas si en realidad son periodistas o averigua si son periodistas, pues no son periodistas. Pues no, güey. Es que luego ese rollo del periodismo es raro, güey, porque dicen que el periodista es el que hace periodismo, no precisamente el que haya estudiado. ¿Tú sí estudiaste o nada más te hiciste periodismo? Yo fui a la facultad de ciencias... Ah, me hice pendejo, pero fui a la facultad de ciencias políticas sociales de la UNAM. Uy, eres del año, por eso le vas a los Pumas. No, ma, ma. ¡Sáqueme! Tranquilo, tranquilo, pero no, espérame, no te comprometas. Eres súper villamelón, ¿verdad, cabrón? Tú le vas a todos. ¿Cómo le iba a ir al Cruz Azul después de las mamadas que hace, cabrón? A ver, güey. Imagínate la del 2013. Ajá. No, 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 y esa fue leve, güey. Un día en un repechaje le estábamos ganando a Chivas por más de tres goles de diferencia en un repechaje. Sí, en 2003, 2005, yo ni me acuerdo, güey. Ajá. No, le íbamos ganando a Monterrey 3-1 en una final. ¡3-1 en una final primer tiempo! O sea, ¿sí le ibas al Cruz Azul o ya no? Le iba. No, no, después de tantas mancilladas que dio la América, pues me hice americanista. ¡Ay, pinche, no mames, güey! Ahora le venciste tu culo a la América. Pero ¿sabes qué? No se lo doy a cualquiera. Un día me pareció verte ahí en el gimnasio de la UFC. Ah, sí, ya me acordé cuando estaba sudando la gota gorda, cabrón. Pero huiste, cabrón, no regresaste, cabrón. No, pues cuando vi cómo agarrabas la riata, güey, con una pinche facilidad. Imagínate, practico con la mía. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndole a la manada? Desde que nací, yo creo, cabrón. No, pero de periodismo, de la pinche deporte. De la comentada de deporte desde el 97, cabrón. No, no mames. Si hasta ahora trascendiste un poquito con el escorpión dorado, mira hasta dónde has llegado. Pues, no, fíjate. Al volante con el escorpión dorado. Pero trascendiste más tú que el Alex Montiel, güey. Estaba en el MX, el AMX, ni le pagaba al Nacho, güey, no mames. ¿También sacaste video ahí, Tim, ahí en el bien o no? No, fíjate que yo no. Fíjate que no. Pero, pero la verdad, todo... ¿Cuáles han visto? Todo el mundo se ilusionó. Ay, no sé, la de este y la de este. Mi abuelo era de origen africano, nicaragüense, papá. Agüevo. Ya, ustedes hacen fiesta por esa. No. No, no ha visto la mía. No, no puede ser. ¿Cuándo llegaste a ESPN? En el 2003 llegué a ESPN. ¿Y cuándo te crecieron los huevos para ponerte el alped a todo el mundo? A usted porque le va a un equipo pequeño. Así no tuviera nada. No, no, pequeño no. En mi corazón es muy grande. De lo que es... En mi corazón es muy grande. Usted no tiene idea, Jorge Ramos, de lo que es Irla Cruz Azul. Sabes que siempre los tuve. Lo que pasa es que cuando llegas a esta industria, pues haces méritos, trabajas mucho. Y piensas que había una sola manera de hacer las cosas. Entonces, cuando me dicen tú que eres un personaje... Yo siempre he dicho que la televisión o los medios están llenos de personajes y celebridades. Y las buenas son así. Pero mi personalidad que tú ves ahora, esta es la personalidad de siempre de mi vida. El que hacía SportsCenter durante 10 años, bien vestidito, bien peinadito, con 40 trajes. Ese no era yo. Ese era un personaje en realidad. El personaje de las noticias. Estabas haciendo el personaje de un periodista. Pues sí, te comportabas... De un comentarista estándar de ESPN. Estabas como muy... Muy perfil bajo. Sí, el perfil de los méritos, el perfil de bajito, el perfil de cómo se hacen las cosas. Cómo se hacía la televisión de ese entonces. Entonces, me tocó todavía la cola de la televisión dorada. ¡Órale! Y después cambió este desmadre con las redes sociales. ¿Te gustó cuando te tocaron la cola? Pues fíjate que ni sentí. ¿En qué momento creas en los pinches patalones? Te voy a contar esa pinche historia. Te despeinas, te dejas crecer la barba y la pinche panza. Yo soy muy fan del consumo de contenidos y entonces empecé a ver un programa que surge en ESPN en inglés. Lo que nosotros llamamos ESPN Domestic. Y era un programa de argumento feroz, lo que no estaba acostumbrado el mundo deportivo de ese momento. Argumento feroz. Ajá, entonces vi a dos güeyes, uno que se llama Stephen A. Smith y otro que se llama Skip Baines. ¿Cómo se agarraban a trancasos? Dije yo. ESPN, si ya cambió ESPN en inglés y esto va a ser el presente y futuro, hay que ponerle las pilas. El futuro es el debate caliente. Ya existían otros debates aquí en México, pero no eran tan calientes. Los protagonistas, güey, cuando el pinche José Ramón se pendejaba a todo mundo, ahí se ardían todo mundo, güey. Pero que era realmente una plática caliente, no era un debate, un intercambio dialéctico de ideas, de argumentos. Sí, porque existía una cabeza y todos esos bajaban y al final él tenía la última palabra. Y además era mucho también de dogmas, lo que opinaba Rafa, lo que opinaba otros, ¿no? Pero es, compruébame a ver lo que estás diciendo, cabrón. Y aquí sí estaban al tú por tú, a la misma duda. Dos tipos, que además me identifico mucho con ellos porque yo vengo de la prensa escrita, así como tu primo el Montiel. Entonces tenemos todo ese oficio de argumentación e investigación. Entonces, a huevo, cambió. Entonces yo dije, yo tengo este oficio de investigación, de argumentación. Lo que tú estás diciendo no es cierto, güey. Es esto, esto y esto y esto. Ahora le cabrón. Tú le dijiste el veintitantos de tal día, esto cabrón. No me digas sí o no, dime por qué. Puedes cambiarlo con méritos. Claro, argumentalo, racionalízalo, cabrón. Ah, y hacemos shows, sí, hacemos nuestros shows. Al final vamos para el mercado macho cervecero, que da una huevo. Entonces, un día me habla mi jefe y me dice, Mijo, necesito que te voy a cambiar a la mañana porque necesitamos ayudar a un programa en la mañana. Pues órale, vamos a la mañana. Y ahí dejé los noticieros, más o menos, y empezamos ya los programas de opinión. Y yo, pues, empecé a cuestionar a todos. Lo que tú dices no es cierto, esto no es así, así, así. Por esto, esto y esto y esto, y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No jugaba bien como algunos de ustedes en la mesa sostenían. Jugaba bien contra los muertos, los equipos eliminados. Pues creamos una nueva escuela, cabrón. Estaban acostumbrados entre puro pinche caballero y llega un pinche pandillero. No, el barba negra, el pirata barba negra, cabrón. Porque todos se respetaban un poquito, un chingo. Se podían calentar, pero llega un momento que ya no se mataban. Yo no, güey. Si no estás diciendo algo que no es correcto o que no está bien argumentado, te voy a destrozar, cabrón. Yo no destrozo a alguien que está bien argumentado. Pero a ver, tú estabas haciendo como tu desmadre un poco en, digamos, en un spin-off. Porque mientras tanto, sí se estaba riendo Zague, Peláez, y todos estos güeyes estaban emputadísimos porque sí se tiraban mal pedo. Sí se calentaban. Es que primero la pregunta está fuera de lugar. En mi segundo ciclo, yo estuve tres meses, no hice nada. Ah, en esa época, ellos sí, porque tenían ya como cosas personales entre ellos. Conmigo, conmigo se calentaban, pero al final de cuentas, creo que la mayoría de mis compañeros entiende que yo no lo hago de manera personal. Para mí acaba el show, yo me voy a mi casa y a dormir tranquilo. Sé que muchos de ellos, porque me lo han dicho, es no duermen tranquilos después de pelearse conmigo. Y amanecen al día siguiente pensando en mí. ¡Nombres! ¡Nombres! Pues mira, las peleas más fuertes que yo he tenido, José Ramón, David, Paco Gabriel, Mario Carrillo, Dionisio Estrada, Rafa Ramos, Jorge Ramos, Hernán Pereira. ¡Fuera, no sos todo bien! Respóndeme primero. No, 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 no. Yo te voy a responder cuando yo quiera. ¿Ah, sí? Cuando yo quiera te voy a responder. No, eso es con tus tácticas evasivas. ¿Cómo olvidar aquella ocasión que te aplicaron el gallina de Marty McFly, pero en lugar de gallina te dijeron mentiroso? ¿Te acuerdas? ¡Ah, dale pinche chillón de mierda! Yo no puedo demandar por difamación. El programa sí, el programa sí. Muchas. Muchas mentiras. ¿Soy mentiroso yo? A veces sí. ¿A veces? ¿Cuándo he mentido? Dígame un ejemplo. A veces, a veces sí. Dígame un ejemplo. No, porque ahorita no es un programa entre tú y yo. ¡Es la exclusiva, Álvaro! ¡Morale chilla porque le dicen chillón! ¿Me ves llorando? ¿Me ves llorando? ¡Chilla porque le dicen mentiroso! ¡Mientes! ¡Mientes! Yo no miento, ¿eh? No miento. O lo pruebas. No, si mientes. Pruébalo. Si mientes y mucho. Dice Álvaro Morales que ¿qué vendes? Ofrezco mis servicios, conozco chofer, mozo, jardinero. Ah, bájate ya, bájate ya. No me ayuda. Bájate, este maneja mejor. A ver, ¿qué quieres? Contrátalo. ¿Maneja bien? Mi Dios es para el culo. ¡Madre, güey! ¡Estás despedido, pendejo! ¡Estás despedido, pinche idiota! A veces uno, cuando hace preguntas, dice una cosa haciéndose pendejo, cuando ya conoces la verdad, pero lo que te interesa es que el otro pendejo lo diga. Ah, cierto, es cierto. Totalmente. Ya me caes mejor, pendejo. Uno, a ver, uno puede hacerse, güey, pero nada más estás esperando que el otro la cajete. Nada más estás esperando que el otro... Que la caje. Sí, sí. Por ejemplo, con el tema de algunos títulos menores, que podrían considerarse menores después de la liga, ¿no? Para algunos equipos, algunos colegas, no, vale la Copa o la Conca Champions. Pero si es de la América, no, es un titulito cualquiera. Y entonces yo les tengo guardado lo que han dicho. Ajá. Tú dijiste, el tantos de marzo del 2018, esto, güey. ¿Qué hubo, perro? ¿Qué hubo? No, no, bueno. ¿Ladras o me besas los pies? ¿Es cierto que te dio miedo agarrarte chicas con David Faitelson? No, cabrón. ¡Ay! Entonces, ¿por qué no se rifaron? Porque tiene unas pinches manotas el pinche White Tesson. Pero eso no importa, porque yo soy de barrio, hermano. Ah, bueno. Mira, te lo voy a decir, te lo voy a decir. No me agarro a golpes, porque yo, ante todo, defiendo el raciocinio de los argumentos. Uy, el raciocinador, le dice. Si lo entendiste, güey, te lo repito. ¿Te grabaste, güey? No porque no sea chingón para los madrazos. Ajá. Porque... Ay, se hace de plateros la cascada de mis cuac, güey. Pero, man, peleábamos ahí por comida con los perros ferales, cabrón. Ay, sí, mis cuacos. Mis cuacos. Uy, pinche barrio bajo, cabrón, no males, güey. ¿Sabes qué? Los de La Guerrero. Mira, un día, un día estuve, trabajaba yo en La Guerrero, pues estaban los periódicos ahí. Ajá. Yo decía, esto es fresa, güey. No conocen la cascada, San Bartolo. La Guerrero, Tepis, fresa, güey, no más. Y mira, terminaste con Mickey Mouse, cabrón. ¡Claro! ¡Claro! Aquí están los poderosos. Pinche periodista fifí de mierda. Yo fifí, güey. Mira, ¿quién vive en Los Ángeles? ¿Crees que la MLS es mejor que la Liga MX? Deportivamente, no, güey. No, no tienen defensas y porteros malos a propósito, diría un amigo de Itamenerra. Y nada más contratan delanteros y atacantes para que sea más espectacular. Pues sí, la verdad es que es un circo muy bien planteado. Es la WWE en fútbol. ¡Ah, güey, güey! En fútbol. ¿Ya quieres al Chicharito o todavía no? Yo sí, no he tenido broncas. Yo era el mejor que lo narraba yo, cabrón. ¿Por qué, güey? No, pero hay muchos anti-Chicharitos, cabrón. No, pero yo no tengo broncas con el Chicharito. Entonces, ¿con quién tienes broncas? Con Diego Dreyfus. ¿Es cierto que hoyas a Diego Dreyfus? No, ni lo conozco, cabrón. No sé ni qué hace, güey. ¿Tú sí lo conoces? ¡Utla! Son amigos, hermanos del alma. Él te puede ayudar. Te chingó el reloj, ¿verdad, güey? A huevo. Es que los revende. Con Diego Dreyfus, si te le juntas, ¿podrías ser un niño querido, cabrón? Ya, podrías dejar de estar tan pinche amargado. Pero yo no tengo necesidad de que me quieran, cabrón. No tengo esa necesidad, ese apego. Vamos a hablarle al... Háblale al Diego Dreyfus, cabrón. A ver, vamos a hablarle al Diego Dreyfus. A ver si es cierto. A ver si tienes los huevos para decirle sus pinches cosas. Bueno. Bueno. ¿Es usted el señor Diego Dreyfus? ¿Quién habla? Álvaro Morales. ¿Qué pasó, cabrón? Oye, tienes un cuate que se llama el escorpión dorado, pero yo le digo que una persona como tú no puede conocer a un cabrón como este, güey. No, cabrón, sí. Nos encontramos en las coladeras de donde él vive. A ver, ¿por qué le estás hablando, Álvaro? Este cabrón de amarranavajas dice que yo te tiro mierda y que no tenía los huevos para hablarte. Los huevos tengo para hablarte. ¿Qué pasó, hermano? Yo digo que tú y yo vamos a ser cuates y le tiramos mierda al escorpión. A huevo. A huevo. A huevo. Oye, dice Álvaro Morales que echaste a perder al chicharito. A ver, cabrones, oigo la mitad pinche de internet está del nado, ¿ahí me oyen? Sí, te mandamos un abrazo, papi, porque ¿sabes qué? No tiene buen celular este cabrón. Trae patocelos. No, es que trae el chafa. Y de verdad así no podemos hablar tú y yo. Márcame, somos cuates tú y yo, cabrón. ¡Ay, ya! Somos cuates. ¿Ves, perro? ¿Ves, güey? No, no, mis pinches hipócritas, cabrón. El celo de macho no es bueno, güey. Fáyanse a la chingada, par de... Fáyanse con el pinche chicharito a echarle a perder otra pinche temporada, pendejo. El celo de macho no es bueno. Pero ¿sabes qué, güey? Hoy el chicharito es feliz, güey. Hoy el chicharito es feliz, cabrón. ¿Sabes qué está chingón? Que todo el pinche, la futbolada y la gente que le sabe al pinche foot creen que yo soy mago o qué, adivino. Debo de tenerlo rapiditizado. Que tú lo pones a entrenar y le dices no entrenes, güey, no mames. Sí, a huevo, no te comas esto. Ahora brinca, cabrón. Ahora no metas gol. Guácala, guácala los goles. Haz que todo México te odia, ándale. A huevo. Ay, dejen de estarse chupando el pito el uno al otro. El celo de macho no es bueno, güey. El celo de macho no es bueno, güey. Oye, Álvaro, ayer te googleé, cabrón. Y ¿sabes qué? Hoy va a ser más mi guate. Me parecemos tú estás igual de jeteado que yo, cabrón. A huevo, cabrón. Pero ¿sabes qué? El odio, el odio. Solo los importantes y chingones nos odian, güey. Güey, todos los que son nuestros haters es que se mueren de amor, pero no saben decirlo. A huevo, a huevo. Ahora, ¿tú fuiste el que lo salvaste de la Lucía o no? No, ¿qué pasó? Ya me lo puedo hacer aquí, trapitos tucios. No le fuera, no le fuera a bajar la lana, cabrón. Dijo, y si no, ¿cómo me van a pagar a mí? Ustedes son tan filosos, güey. Ya estaciónense, cabrón. Álvaro, ya me caíste bien, cabrón, por culeros. ¡Ya huevo! Hermano querido, los culeros son los que sobrevivimos en este mundo. ¿Qué tal te llevas con la pinche competencia? Pues de los que conozco bien. ¿A qué conoces? Por ejemplo, con García hice una vez negocios, lo llevé a unas conferencias. ¡Ay, y ahora haces negocios con pinche! No, hace rato que no, hace rato que no. Porque ya te odia. Pues fíjate que no. O no sé, güey. No, 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 siempre ha sido un tipo muy educado conmigo, ¿no? Con el Marti lo he visto un par de veces y bien tranquilo. Alex Blanco, que estuvo en Fox, pues trabajó con nosotros. Bien, Rubén Rodríguez, bien. Con el Kikín Fonseca. Bien, bien, hemos hecho negocios juntos. Con el Francisco Javier González. A todo dar, un día nos pusimos una muy buena pedocles. Con el Carlos Aguilar. Bien, el Sar, a todo dar. Comimos en Las Vegas una noche tremenda. Con Don Lama, la madamita, poca más, güey. Con Rafa Ayala. A todo dar, a todo dar. Hasta jugamos tenis un día, güey. Con todos te llevas bien ahora resulta. Pues porque no los tengo en las mesas de debate, güey. Oye, ¿cuándo vas a vender tu culo a TV Azteca o a Televisa? No, yo no lo vendo ese, güey. ¿Por qué no? No, no, no. Bienvenida, te llevamos a donde quieras. Adiós. Ya, güey, güey. ¿Ya sabe que te tocas viendo mis videos? Sí, ya, ya. Ah, güey. Ella me hizo ojitos a mí, ¿eh? Te pintó cremas, güey. Ah, güey. Y me dijo, no, ahí está mi pendejo, espérame. De canasta, mira, nada más. Claro, papá. Estos son los buenos. Yo los trago a los buenos lugares o no. El drive-thru. El drive-thru. Aquí son los mejores tacos de canasta del sur de la ciudad. Estos son los mejores. Por fin viene alguien famoso a su pinche puesto. No como este pendejo. Yo, 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 güey. ¿Sí vamos a ser campeones del mundo algún día o no? Sí, sí. A lo mejor ya estás muerto para esa época, pero sí, güey. Y a lo mejor yo también, güey, ¿no? ¿Cómo estás, mamacita? Sola. ¿Por qué tan sola? ¿Por qué vienes sola o qué? Pues ya me encontraste. Ah, es mi tributo. Mírame, me la vine a entregar de tributo. Me la vine a entregar, güey. Ah, güey. Hay una canción de Iron Maiden que se llama Give me your daughter to the slaughter. ¡Ja, ja, ja! Tres días después. ¿Sí es hombre o es puñeta? No, madre. No come chile el cabrón, imagínate. Nada más porque lo ves que es de ahí, es pie, no lo vas a estar faltando a respeto, ¿eh? Más respeto con mi compadre. Ten cuidado, si se chingó el güere de tu hermano, Caín Abel. ¿Cómo vives con la mala vibra de la gente? La verdad es que, mira, como soy un cabrón hijo de inmigrantes y de barrio, me la pelas, la verdad. Sí te tienes que hacer una pinche costrita cabrona, ¿no? O sea, hace rato lo que platicamos con el pinche Diego. Si eres un cabrón que se presta a que la pinche gente le esté tirando, tirando y tirando. Tienes que tener una personalidad como la mía, güey, si no, no vas a aguantar, güey. Si no, hay gente que ha cerrado su Twitter, güey. Por supuesto. Ay, las redes sociales son muy malas conmigo. Saludos a la chinta. ¿Y luego? Mira, 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 esa te está tirando, Landa. Esa te está tirando, Landa. Mira, las chicas fifís. ¡Tenga! Si lo amas, dale un beso. Mira, 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 mira. Yo las amo a ustedes, mamá. Hasta la lengua te sacaron, güey. Me paró, cabrón. Cánzalas, cánzalas. Espérate. Somos dos, somos dos solteros. Que si lo aman, ¿por qué no le van a dar un beso? La amamos. Yo a ti. Estamos un poco curadas. Ah, no vales la pena, güey. Pero háblame. Su tiempo es más importante. Sígame. ¿Cuál es tu Instagram? Una vez no me contestaste. ¿Tu Instagram cuál es? Arroba.pau.hagar con doble R. Perfecto. Ahí te voy a escribir. Al ratito nos vemos. No sabe ni escribir el muchacho. Póntelo donde te guste más. Gracias. No, pero queremos ver dónde. Álvaro, tus redes sociales para que por fin seas pinche famoso. No me las sé, güey. Arroba Alvarito Morales en donde quieran que estén. ¿Haces TikTok? ¿Haces bailes pendejos también o no? No, no me gustan los bailes pendejos. Me gusta. Hay una que imita a su hermano, el güey. Con ella hago las imitaciones. Yo hago el diálogo con ella. Está chingona. No mames, güey. ¿Supiste lo de Will Smith? Sí, güey. Tú cabrón es el fero, ¿no? No mames, pinche vieja hija de su pinche madre. Cálmate. ¿Fiel? Cálmate. No mames. A mí me hacen eso. Se van partiendo su madre. ¿A la Fanny? Al güey. Ah. Ella no, ella nomás la voy a tachar de puta toda la vida. Ha sido todo un pinche honor para ti haberte subido a Descorpión Dorado. Bésame la mano. Bésame la pinche verga. Sumo, sumo. En cajones nos despedimos. En cajones, piesos. ¡Peluche en el estuche! ¿Con quién hablas? Con un contacto ahí, Fuente. Esto es, esto es, este, exponiendo periodistas. Lisbeth Rodríguez va al de pinto. Ahora soy yo. Es el verdadero. Es el verdadero. Ajá. No te des el oso, güey. No te engaño con nadie, güey. En serio, no te engaño con nadie. ¿Te faltan huevos para prestarme tu celular? No. No, ya me voy, güey. Va, 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 va.